¡Vamos! No veo un carajo boludo, no veo ni a donde espirmo No veo un carajo boludo, no veo un carajo boludo No veo un carajo boludo, no veo un carajo boludo No veo un carajo boludo, no veo un carajo boludo No veo un carajo boludo, no veo un carajo boludo No veo un carajo boludo, no veo un carajo boludo